¡Encanta San Juan de Sabinas! Si te encanta cantar, San Juan de Sabinas encanta. Ven y disfruta de las galas cada domingo en la explanada de la presidencia municipal de Nueva Rosita a las 6.30 de la tarde. ¡San Juan de Sabinas encanta! ¡Apoya a tu favorito! ¡San Juan de Sabinas, juntos logramos más! ¡San Juan de Sabinas encanta! ¡Juntos logramos más!